Mi princesa eres tú No te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán, tan diferente a las demás Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca I love you, ay chica loca, mulata chica loca Tan linda chica loca, me vuelve loco Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca I love you, ay chica loca, mulata chica loca Tan linda chica loca, tú me vuelve loco Díselo Bellido a esas señoritas que se quitan el top Muéstrales como suenan Rivera y Bellido Chica loca, chica loca, tú me vuelves loco Ay chica loca, forever chica loca, tú me vuelves loco Chica loca, solo a tu lado quiero estar Chica loca, diferente a las demás Chica loca, 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 chica loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!